Un puente sobre el mar, solo para vos Si te veo amor, del otro lado yo voy a cruzar Todo lo que tengo, es todo lo que intento Auspicia el siguiente móvil Superarse es crecer Por eso, a partir de ahora, para convertirte en un profesional de la industria gastronómica Estudia en ESAC, Escuela Superior de Alta Cocina Nuestras carreras y cursos con profesionales en Alta Cocina Pastelería profesional, sommelier, bartender y mucho más Cambia tu futuro Estudia gastronomía con los mejores Buscanos en las redes sociales Como ESAC San Luis y también ESAC Villa Mercedes ESAC, Escuela Superior de Alta Cocina Cocinar, está en vos 9.45 de la mañana Estamos listos para comunicarnos con Iván, que está en vivo ¿Por dónde andas, Iván? Contanos Continuamos con más información a través del móvil en vivo, chicos De Radio Ilofinul Y en esta ocasión estamos con el director artístico del Cine Teatro San Luis Bueno, el Cine Teatro San Luis, que está ubicado en la zona norte De la capital, proveniente justo de Arak Y que está pleno también con muchísimas actividades En este resucio invernal y que van a continuar Luego de las vacaciones de invierno Y el director nos va a comentar, bueno, qué tipo de actividades Que tienen para ofrecerle a la gente Bueno, Marcelo, ¿cómo le va? Buenos días ¿Qué tal? Buenos días ¿Cómo están? Bueno, un gusto de recibirlos nuevamente Bueno, actividades por este resucio invernal Que, bueno, si bien ya comenzaron Pero a partir de hoy jueves Se van a extender por el fin de semana Y las semanas próximas que se van a acercar Bueno, hoy jueves a la tarde Está la merienda Del Cine Teatro San Luis Para festejar el Día del Amigo Todos aquellos que quieran venir hoy Los vamos a recibir con números artísticos Y una merienda que lo tienen que reservar A través de las páginas que tenemos nosotros Y solamente la reserva es gratuita Y tienen que solamente pagar lo que van a consumir en el buffet Bueno, nos vamos a estar esperando con todos los Todos los que trabajamos ahí Y además Muriel Con un show de Latin Jazz Y bueno, de jazz en general Y boleros También música latina Con dos saxos Va a estar el Pato Rodríguez con saxo Y Fabio González Así que estos tres músicos prestigiosos Van a estar esperándolos Para que hoy jueves festejen el Día del Amigo en el Cine Teatro ¿Y las actividades del fin de semana? Bueno, el sábado está la Traviata Es la primera ópera puntana Es decir, la primera ópera que se hace enteramente Con producción puntana Con una orquesta barroca Con más de 90 coreutas De nuestra provincia Y bueno, vamos a estar festejando esta posibilidad De generar trabajo para los artistas de San Luis Y también de hacer producciones Distintas producciones No solamente de lo clásico Sino ahora cantando una ópera ¿No es cierto? Esto es muy importante destacar Bueno, culminando el mes de julio Y ya en agosto Van a venir artistas nacionales ¿No? Que se van a presentar en el escenario En el Cine Teatro San Luis Bueno, así es Va a estar Pilar Sordo Va a estar Jorge Rojas Con dos noches ya agotadas La Verizo El Destino San Javier Así que hay un montón de artistas Que están en el Cine Teatro Y que lo están eligiendo Para terminar este año Bueno, para aquellas personas Que quieran adquirir entradas ¿Cómo tienen que hacer? Lo tienen que seguir nuestras redes Ahí el equipo de prensa Siempre sube los flyers Con los links Para que ellos puedan adquirir las entradas Directamente apretando el link Los llevan a las distintas entradas Para los distintos eventos Que tenemos nosotros ¿Han recibido turistas Digo, en estas vacaciones de invierno? ¿Hay personas O sea, que hacen una guía Un recorrido Para que aquellos turistas Que no han tenido la oportunidad De conocerlo en el Cine Teatro Lo conozcan? Bueno, sí El día Todos los días Menos los lunes De martes a domingo Hay visitas guiadas De 10 de la mañana a 13 Y de 15, 30 A 19 horas Los guías Nos reciben Para hacerles la visita guiada Para ver el backstage Para que vean El trasfondo Para que vean los anexos Donde se está trabajando En vector y diseñografía Bueno, Marcelo Muchas gracias Gracias a ustedes Bueno, la palabra Del director artístico Del Cine Teatro San Luis Marcelo Palacio Comentándonos sobre las actividades En general Que lleva a cabo El Cine Teatro San Luis En estas vacaciones de invierno Nosotros ponemos el piso Con ustedes chicos Un abrazo grande Bueno, gracias Iván Bueno, alternativa Se propuso también Para el Día del Amigo Hoy Allí en el Cine Teatro Y también lo que vendrá Con la agenda Rojas La Berizo Bueno, y hay mucho más Para seguir disfrutando Del Cine Teatro Seguimos, dale La temperatura No desciende